Puñeta, 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 todo el corillo de hijueputa, puñeta. Puñeta, 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 puñeta. Yo quiero que salga aquí y se siente, yo quiero que el corillo a mi me grite, yo quiero que el corillo a mi me grite, yo quiero que el corillo a mi me grite, yo quiero que el corillo a mi me grite, yo quiero que el corillo a mi me grite, yo quiero que el corillo a mi me grite, yo quiero que el corillo a mi me grite. Yo soy un peñaco y no te meto en la feca Los que chabellacos que me griten Pulleta Los que chabellacos que me griten Pulleta Que me griten Pulleta Que me griten Pulleta La mía es colorada Y la mía también A mi es bellacona Y la mía también A mi es colorada Y la mía también Aguanta la primera y vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Aguanta la primera y vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle A mi te acojo lo tuyo Guateke 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 Porque lo que se da Quien es que espera Toca porque yo le Pugue la guateta Ey, DJ Gose Dime la que, oh, muévete, muévete Muévete, me pellaqueo Con mi chero Dime, dime, dime Once Puñeta 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 El fenómeno